Debido al incremento de los puestos ambulantes que se generan en las principales calles del municipio, se comenzaron a realizar operativos para evitar que se sigan poniendo personas que vienen de otras partes cercanas. Ahorita el proyecto que estamos ya implementando en Tianguis es el alineamiento, ya empezamos con la 3 Sur, entre Camacho y la Rotonda, ya tenemos las primeras líneas, ya el personal de mercados ha recorrido ya y todos ya están alineados a la línea que ya marcamos ahí previamente. Nos vamos posteriormente con la 13 y estamos esperando que nos dé el visto bueno el presidente municipal para que se empiece con el bacheo de la calle 3 Sur, entre la Rotonda y la 17, y así sucesivamente la 3, la 7, la 9 y la 11, que son las que tenemos mayor problema de bacheo. Posteriormente, una vez bacheadas, vamos a empezar a alinear para que el comerciante nos empiece a respetar los pasillos. Tenemos problemas ahí con los estibadores, se han volteado con la carga por los bachas. El mismo comprador, pues también se nos atora mucho ahí. Tomemos en cuenta que también el generar ahí cuellos de botella, pues le da mucha facilidad a la amante de lo ajeno para hacer las fechorías ahí. Y estamos también revisando la papelería o la documentación de los nuevos puestos que nos han aparecido. Y hoy retiramos cinco puestos que no tienen la autorización correspondiente. Son permisos provisionales y estamos recorriendo ya los días fuera de Tianguis para empezar a regular también, porque tal parece que del diario ya es Tianguis. El administrador de Mercados y Tianguis mencionó que hasta el momento se han detenido a 33 personas, teniendo que pagar 10 salarios mínimos para que se les devuelva su mercancía. Hablemos, yo creo que de unos 300 entre Tianguis y vía pública. Entonces ya tuvimos un primer operativo y en este primer operativo más o menos pudimos captar como a 38 comerciantes ambulantes, que en su mayoría son de fuera, vienen incluso de Tlaxcala. ¿Cuál ha sido la sanción? Multa, multa económica, pagan su sanción y pueden en ese momento llevar su mercancía. ¿Cuántos son los salarios mínimos que son del mundo? Están hablando aproximadamente de 10 salarios mínimos. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues aquí únicamente pedir el apoyo de las organizaciones, de que no defiendan el desorden. Estamos pugnando por un orden y ese orden nos va a conllevar a una mejor convivencia a ciudadanía comerciantes y al final de cuentas darle un poco de mayor seguridad a la zona de Tianguis. Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Nayeli Martínez.